Se le tenía programado la colocación de un clavo centromedular en su tibia, de su pierna izquierda, de esta fractura que sufrió Héctor Moreno en el momento de disputar esta pelota, entonces se procedió exactamente como se tenía planeado, no tuvimos ninguna complicación y afortunadamente hemos tenido un resultado muy satisfactorio con una fractura completamente estable que está ya listo para iniciar un proceso de rehabilitación que estará dirigido por el fisioterapeuta Carlos Pestaña, entonces estamos muy contentos con el resultado logrado hasta este momento en el caso de esta cirugía. Es una fractura que tiene un tiempo mínimo de cicatrización, de formación de un callo estable de tres meses y a partir de ese momento pues inicia ya una, diríamos una rehabilitación más dinámica, en donde lo veremos ya más en cancha y en lo personal, bueno yo considero para él regresar a un nivel de alto rendimiento, de su máxima expresión yo considero seis meses para poderlo ver ya haciendo ya participaciones en su equipo.